... Muy buenas tardes. Muy bienvenidos a Encuentros con Ciencia, Tardes de Cultura, Cerveza y Conversación. Esta es una actividad organizada por la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. Para quienes no conocen de qué se trata, es una actividad de divulgación científica para la comunidad. Es una actividad gratuita y contamos con el apoyo del Club de la Unión, que nos facilita el espacio para realizar esta actividad, de la Radio Bio Bio y en esta ocasión en particular de la Embajada de Estados Unidos, que nos permitió estar acá hoy con Carolina, el American Corner de la Universidad Austral y la Fundación Tierra Esperanza. Los Encuentros con Ciencia, el objetivo de los Encuentros con Ciencia es crear este nexo un poco más directo entre los científicos o la academia y la comunidad. Queremos que se sientan cómodos, que conversen, que pregunten, que aprovechen la oportunidad de que tenemos a Carolina esta tarde con nosotros. Hoy contamos con Carolina Hausman Stabil, psicóloga y doctora en Trabajo Social de la Universidad de Washington, académica de Primark College, de Pensilvania, de Estados Unidos. Cuenta con más de una década de experiencia trabajando para mejorar la salud mental de latinos en Estados Unidos y en Latinoamérica, con especial énfasis en reducir los comportamientos suicidas en mujeres jóvenes adolescentes. Esta noche nos presenta Cuando la soledad duele, conductas suicidas en adolescentes y jóvenes. Ella va a presentar y luego viene una sección donde nosotros podemos conversar, preguntar y interactuar. Así que aprovechen la oportunidad. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Tenemos como dos equipos, unos que están tomando y otros muy seriecitos que no están tomando nada. Vamos a ver quién tolera la conversación mejor. Me gustaría primero agradecer al Club La Unión que este espacio creo que es el espacio más lindo en el cual he presentado en mis 15 años de profesora. Es un privilegio estar aquí, es un privilegio estar con ustedes. Agradezco que en este día tan lluvioso, frío, que da ganas de estar, como decimos en Argentina, en la cucha, en vez de en la calle, en la casa, estén aquí para escuchar y espero que sea una conversación fluida. Yo vengo a aprender de ustedes, a compartir algunas ideas, pero a aprender y sus preguntas, sus comentarios, sus observaciones, sus sugerencias son muy importantes para mí porque quiero entender qué está pasando en Chile y cuál es la perspectiva que ustedes tienen. Entonces, muchas gracias al Club, muchas gracias a la Universidad Austral y muchas gracias a la Fundación Tierra Esperanza, con quien trabajo en Chile hace tres años y tenemos el honor de fundar un centro de estudios avanzados. Les pido que sigan con atención la información en la página del website de la Fundación porque en octubre vamos a tener un aula digital con profundización acerca de las temáticas que estamos presentando hoy que va a estar abriendo para miembros de la comunidad y pueden acceder desde cualquier punto del país. Entonces, toda esta información la vamos a tener. Por favor, estén atentos allí en Tierra Esperanza. Queremos hablar hoy de las conductas suicidas en adolescentes y jóvenes, pero me gustaría primero empezar entendiendo quiénes son ustedes. Primero veo mucha gente joven aquí y hay una gente un poquito de mi edad. Entonces, me gustaría saber cuántos educadores hay aquí. ¿Hay maestros, maestras, educadores? Muchas gracias por estar aquí y empiezan la formada temprana. ¿Educadores de secundaria o primaria? ¿Colegio medio o colegio medio? O sea, adolescentes. ¿Algún educador universitario? También del grupo. Oh, bienvenidas. Mucha conducta suicida aquí en jóvenes universitarios. ¿Quiénes están criando adolescentes? Todos fuimos adolescentes, sabemos cómo era esa etapa, ¿no? Muy interesante la familia. Veo también un representante de las Fuerzas Armadas a quien agradecemos una población con altísimo riesgo de conducta suicida y realmente es muy importante ver que la comunidad está cercana. Muchas gracias por estar aquí. ¿Alguna profesión de enfermería? ¿Trabajador oficial? ¿Enfermeras? ¿Sala de emergencia? ¿Prácticas clínicas? ¿Dónde? No, 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 no. No, no, no. Muy bien, felicitaciones. ¿Y dónde quieres estar trabajando? ¿Cómo? ¿En dónde quieres trabajar? Acompañamiento terapéutico es una función central para el cuidado de adolescentes con conducta suicida. Muchas gracias. ¿Trabajadoras sociales? ¿Psicólogas? ¿Mi colega? ¿Psicólogas y trabajadoras sociales? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué es el gremio aquí de las trabajadoras sociales? ¿Me he olvidado de alguien más? ¿Qué otro periodismo? ¿He visto ahí el periodismo Paolo? Muy bien, es el gremio de los periodistas que nos ayudan a hablar responsablemente acerca de conductas suicidas. ¿Ustedes también periodistas? ¿Y alguien más? Ahí están. ¿Médicos? Hola doctora, muchas gracias por estar aquí. ¿Cuatro? ¿Me he perdido de algún otro aquí? Cruz Goja, bienvenido, muchas gracias. Central, la intervención de Cruz Goja después de momentos de crisis porque suben las conductas suicidas cuando la gente pierde la casa o en los incendios. entrenar al personal de Cruz Goja entrenar a los bomberos y a los carabineros para lidiar con crisis suicidas es importantísimo. Crítico, suicidio, afecta a todos. ¿Alguien más? ¿Alguien que maneja trenes? ¿Que maneja botes? ¿Alguien que trabaja en los puentes? ¿Me he enterado que aquí hay un puente donde mucha gente va a irse suicidas? No hablen de eso. Ok, no hablo de eso. No me dejan. Ok, me callo la boca. Ok. Entonces, esta es una charla no técnica. La idea es que no voy a hablar una hora sino que ustedes me van a interrumpir a mí o me van a hacer preguntas. Pero voy a hacer una pequeña presentación que espero les sirva. También espero que sea un desafío para ustedes. Yo estoy trabajando en Chile hace tres años y vengo con muchas preguntas y los chilenos me están enseñando muchas cosas. Entonces, mi nombre, si ustedes googlean Carolina Haussmann-Tagil es la única que tiene ese nombre errado, soy yo. Y me van a encontrar. Me van a encontrar con un email. La guagua que no llora nos recibe la teta, ¿no? Entonces, comuniquémosnos, avísenme que quieren algo, pregunten. Estamos al servicio de colaborar. Estas son oportunidades únicas para crear fuentes de intercambio de conocimiento. El tema del suicidio está cambiando la forma que hablamos acerca del suicidio. En estos últimos días, en la revista Caras, aquí en Chile, un artículo bien grande acerca de la situación de suicidio en Chile. El periódico El Mercurio hablando de suicidio. El New York Times está prácticamente una vez por semana presentando noticias acerca del suicidio y conductas suicidas de jóvenes. Algo que era tabú hace 10 o 15 años. La vergüenza, el miedo, la culpa, no permitían que se hablara de eso. y estamos hablando cada vez más porque también la prensa está compartiendo cada vez más casos de celebridades o jóvenes. Aquí en Chile ustedes han vivido en las últimas semanas dos episodios de muertes muy, muy trágicas. es algo que está en la discusión pero aquellos que trabajamos como jóvenes sabemos que los muchachos están mucho más conscientes de lo que estamos nosotros porque están hablando de esto en las redes porque lo ven en la internet porque lo ven en la televisión. ¿Quién ha escuchado el año pasado acerca de las 13 razones por qué Netflix? ¿Quién vio la serie? Los adolescentes aquí en Valdivia la mayoría de ellos que tienen acceso a Netflix han visto las series y sin embargo los adultos estamos con un déficit de entender y por ende un déficit de hablar. La serie acaba de salir con una segunda temporada en el mes de mayo. El año pasado en el mes de mayo cuando salió en Estados Unidos hubo un incremento de muertes suicidas nosotros en la ciudad donde yo vivo tuvimos un niño de 8 años que se mató después de ver la serie. Necesitamos hablar de esta temática. Por suerte estamos empezando a tener discusión pública. Ahora bien ¿qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de conductas suicidas? En este sentido me refiero específicamente a las conductas suicidas como están delineadas por el Ministerio de Salud del Minsal de Chile y vamos a hablar de cuatro conductas específicas. La ideación suicida. ¿Quién sabe qué es la ideación suicida? Pensar. ¿Cómo se expresa en los jóvenes la ideación suicida? Los jóvenes dicen me quiero morir no quiero existir más y algunos de ellos dicen quiero descansar quiero dormir estoy muy cansado porque el agobio cansa una sensación de profundo cansancio y agotamiento entonces a veces se manifiesta como un deseo de dormir y no volver a despertar muy común verbalización en los jóvenes atención con eso ahora bien en salud pública yo vengo con una formación de salud pública eso es lo que hacemos mucho las trabajadoras sociales en Estados Unidos la ideación no cuesta dinero ¿cómo sabemos que no cuesta dinero? porque nadie va a la emergencia porque está con ideación suicida ¿ok? después tenemos la planificación planificación es cuando la gente hace planes acerca de ya sea el método con el cual deciden terminar su vida o piensan terminar su vida y acerca de arreglar ciertas situaciones en la familia o en la casa o con su propiedad su juguete su ropa su carta eso es planificación tampoco cuesta dinero en salud pública la gente no va a la sala de emergencia porque está planificando ahora bien si genera consulta cuando el papá la mamá el colega el pololo encuentra una carta o la maestra o en Estados Unidos nosotros tratamos de entrenar a tres grupos de profesionales las maestras central que son las primeras que detectan la conducta suicida en los niños escolarizados a los carabineros porque las familias piden intervención y un grupo de profesionales muy importantes en intervención en prevención y atención de jóvenes suicidas son la gente que trabaja en las bibliotecas porque la gente los estudiantes los jóvenes pasan mucho tiempo en las bibliotecas públicas y veo que aquí hay cultura de biblioteca en Santiago estaba llena de bibliotecas hoy la biblioteca en la Universidad de los Fran estaba llena de estudiantes trabajando entonces son gente que interactúa mucho con los jóvenes que ve lo que están sacando que ve lo que están leyendo que pueden escuchar podemos alertarles acerca de esta temática entonces planificación no cuesta mucho dinero ideación y planificación para alguna gente y por eso la frecha son parte de un continuo lo que queremos nosotros es que la persona que esté ideando no pase a la acción ese es el objetivo de cualquier intervención con personas que están en el continuo de la ideación o de las acciones suicidas intervención de emergencia es parar la conducta detener si ya se ha presentado que no se vuelva a presentar si hay ideación que no transfiera en acción finalmente los intentos en Chile depende del estudio entre el 10.8 y el 25% de los jóvenes reporta haber intentado suicidarse por lo menos una vez en los últimos 12 meses ustedes en este país tienen poblaciones que uno de cuatro jóvenes ha intentado suicidarse ese es un problema de salud pública gravísimo que habla no de problemas genéticos ni de problemas psiquiátricos que habla de crear una sociedad en donde valga la pena y se pueda vivir esto no se arregla con dar antidepresivos en las esquinas en vez de dar caramil los vemos antidepresivos ¿y quiénes son los que están intentando suicidarse en niveles más altos? los jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad que es la gran grupo ¿y quiénes dentro de estos jóvenes están de mayor vulnerabilidad? ¿quiénes están presentando más intentos de suicidio? las niñas ¿y cuándo sabemos que están en gran vulnerabilidad? porque sus cuerpos han sido abusados física o sexualmente o han sido testigos de violencia física en sus hogares o en sus comunidades la violencia en nuestras comunidades resulta en incremento de conductas suicidas y eso lo vemos mucho en los profesionales de la seguridad los carabineros y las fuerzas armadas donde hay una socialización al uso de la violencia en ciertos contextos y la socialización alarma una población muy vulnerable que debemos tener mucha atención a proteger a cuidar finalmente la conducta más terrible es el suicidio completado a veces algunos decimos no se debe hablar de suicidio completado hablamos de quitarse la vida porque no es que incompleto te ha sacado un incompleto no te ha salido bien la tarea o el suicidio exitoso como ponen en algunos medios no, no, no no ha habido éxito aquí ¿sí? este tiene un costo tremendo humano la pérdida de una vida y en el caso de una pérdida de una vida joven que normalmente es una persona sana y el costo asociado para la familia para los amigos para el pololo para la polola para los compañeros para el aula para la institución y como sociedad por eso genera tanta crisis cuando alguien joven sano con todo el potencial comete un acto de suicida tan severo entonces en salud pública normalmente hablamos de intentos de suicidio como el énfasis de prevención ahora bien aquí no he incluido las conductas automutilantes ¿quiénes de ustedes saben de jóvenes que se corten o se quemen? muy común mucho más prevalente que los intentos de suicidio ¿ok? tenemos que hablar de la diferenciación no están incluidas en ese conducto porque lo que las diferencia es la intencionalidad suicida las conductas automutilantes tienen como objetivo la autorregulación siento un descontrol de emociones que normalmente son emociones negativas es muy intenso y es desorganizante estoy que no me soporto y la automutilación permite en estos jóvenes y adolescentes autorregularse nos calma es disfuncional pero es muy efectivo calma y lo vemos también por ejemplo los jóvenes que es tan efectivo que ya tienen sus cajitas con sus cortes yo tenía una paciente que tenía su cajita con gilets con alcohol con las furitas todo listo debajo de su camita ya preparado muy difícil de cambiar pero la intervención preventiva y de tratamiento es completamente diferente del suicidio porque lo que busca esta persona es autorregularse la conducta suicida busca intentar terminar con la vida ahora bien hay jóvenes que hacen la transición de la automutilación a la conducta suicida o que presentan las dos una intervención muy efectiva con adolescentes que se cortan es como le dicen todas las gomitas de la oficina las gomitas de pelo o las las ligas nosotros lo que sugerimos es a las niñas y niños que se cortan o que se queman porque en la presencia del dolor superficial hay un aumento de la dopamina o sea se siente como un high como si estuviera un poco drogada me siento muy bien es un sentimiento eufórico entonces lo que les ofrecemos les damos muchas ligas y que se la pongan y cada vez que están incómodos y se sienten así que se empiecen a dar con la liga duele un poquito pero no es tan peligroso como cortarse y vamos removiendo ligas una vez por semana una vez a cinco días entonces de tres días que duele más vamos bajando a dos cuando el paciente ya está listo cuando el niño de la escuela ya está listo entonces vamos reconfigurando una conducta un poquito disfuncional para lidiar con el sufrimiento y la desorganización a la vez de que damos instrumentos para lidiar con esto ahora bien quiero que pensemos el fenómeno suicio ¿está mi micrófono funcionando? justo ahora aquí va a dar la solución gracias quiero que tengamos en cuenta algunas diferenciaciones importantes acerca de las conductas suicidas en jóvenes y adolescentes sabemos que las conductas no letales son mucho más comunes en mujeres en niñas que en varones hay más ideación hay más planificación hay más intentos de suicidio en adolescentes mujeres y en jóvenes mujeres que en hombres aproximadamente y depende el estudio es por cuatro intentos de mujeres un intento de hombres ahora bien eso varía mucho por la identidad de género sabemos que sabemos que por ejemplo los datos que tenemos de Estados Unidos que adolescentes de las minorías adolescentes latinos que se autoidentifican como gay homosexual transexual o inseguro acerca de su sexualidad reportan el 30% de ellos reportan intentos de suicidio altísimo uno de cada tres ¿por qué? porque son jóvenes muy victimizados muy victimizados en sus comunidades muchas veces en sus familias que sufren muchísima violencia sexual y violencia física que sufren bullying en la escuela que son muy maltratados entonces cuando hablamos de disparidades de género en las conductas suicidas disparidades diferencias en las conductas suicidas debemos tener en cuenta género ¿y por qué será que más niñas intentan suicidarse? ¿por qué les parece a ustedes que más niñas intentan suicidarse que niños? ¿qué les parece a ustedes? ¿qué será? ¿qué será? hay muchas hipótesis por ejemplo se habla de los cambios de la pubertad de hormonales ah, muy bien son hormonales los antropólogos salieron gritando cualquier cosa a las mujeres se las acusa de hormonalidad sufrimos hormonas o la histeria los úteros tenemos úteros salimos histericas hubo ciertas teorías que dicen que el desarrollo puberal los cambios hormonales hacen que las mujeres seamos más vulnerables a la depresión porque las mujeres tenemos mucha más depresión que los hombres y mucha más ansiedad y los latinoamericanos la cultura latina los niños y las niñas tienen mucha más depresión y ansiedad que los niños anglosajones los niños anglosajones muchísima menos ansiedad y muchísima menos depresión entonces hay elementos en la cultura entonces los antropólogos salieron cuando salieron las tesis de las hormonas salieron diciendo que en realidad lo que es importante es ver la socialización de las niñas que es cómo educamos cuál es la función de las mujeres en nuestra cultura que hay grandes cambios en este momento es cuidar y atender a los demás de alguna manera y que mucho del bienestar familiar depende de que la niña se porte bien y ayude a la mamá y cuide a los hermanitos y atienda entonces que la expresión del dolor emocional y sobre todo del enojo está muy coartada el suicidio y las conductas suicidas requieren que uno se enoje mucho con una misma porque es un ejercicio muy violento autodirigido entonces hay factores de socialización que están cambiando por otra parte la socialización tradicional de las mujeres que era tan demandante de que seamos buenitas que nos portemos bien que seamos pasivas que seamos sumisas que nos contestemos ¿quién se ha creado así? yo me he creado así a mí siempre me dicen tienes que ser buenita y educada pero no resultó que soy cabeza dura no resultó pero bueno esa socialización entra en choque con los nuevos modelos de socialización que tienes que educarte que tienes que ser autónoma que tienes que salir del campo laboral que tienes que trabajar que tienes que opinar que tienes que ser fuerte entonces momentos de gran choque personales y de gran confusión por expectativas muy diferentes pero además momentos de choque en las familias porque el papá y la mamá a veces socializan para que la niña sea que se porte bien que sea bien doméstica que sea bien educada que no conteste y por otra parte quieren que también le vaya bien en la universidad que también demande que también progrese y la única forma de lograr eso es poner el pie firme y ustedes están viviendo eso en Chile ¿cuántas semanas ya vienen las universidades tomadas? una y medio ¿qué? esos cambios que están pasando pareciera afuera están viviéndose en las familias y todos tenemos o tenemos adolescentes o hemos sido adolescentes y el momento de mayor tensión en las familias que es paralelo al momento de mayor índice de conductas exigidas en jóvenes entonces cuando hay cambios culturales rápidos como se lo están viviendo que de una generación a otra han cambiado muchísimo los goles sabemos que hay más conflicto en las familias y sabemos que el predictor número uno de conductas suicidas en jóvenes es conflicto con los padres ahora bien aquí este pequeño gráfico tenía que elegir había dos gráficos iguales con mujeres o con hombres dije vamos a poner hombres en las mujeres porque tenemos mayor prevalencia de conductas suicidas las conductas suicidas la ideación planificación intentos y suicidios la gente que se quita la vida emergen en la pubertad un gran problema ahora que estamos viendo y que no tenemos literatura pero les apuesto que los clínicos y los maestros lo están viendo es que el desarrollo puberal están pereciendo cada vez más temprano lo estamos viendo en niñas de 8 o 9 años cambios hormonales cambios en roles sociales y madurez emocional entonces vamos a ver cada vez más comienzos de conductas suicidas cada vez más tempranos porque emerge un paralelo al desarrollo puberal y el pico de edad aquí en Chile y en el mundo de conductas suicidas de intentos de suicidio no letal es alrededor de los 15 años que coincide con estos conflictos muy duros con la familia un periodo muy estresante para las familias criar niñas y niños de 15 años ¿y por qué tan problemático en parte con niñas? porque los riesgos para las niñas y los niños son muy peligrosos a los 15 años no tienen la madurez pero un embarazo es una posibilidad real si no te va bien en la escuela y te sacas malas notas tu trayectoria académica puede estar comprometida para el resto de tu vida tu trayectoria laboral sus oportunidades pero esta también es una población muy sana es una población que a los 15 años ha sobrevivido a todas las infecciosas y todavía no tiene la mayoría de los jóvenes ninguna patología crónica o las consecuencias severas de una patología crónica como por ejemplo diabetes pueden tener una diabetes pero el cuerpo todavía está sano una cardiopatía raro que presente en muy pocos casos una asma ya es una población al sumo de la salud y psiquiátricamente no muy comprometida porque vemos por ejemplo que los trastornos bipolar los trastornos de personalidad puede haber algún signo alguna preocupación pero no es una población que esté comprometida y si hay abuso de sustancias no están viviendo los efectos de los abuso de sustancias crónico los cuerpos son muy resilientes vuelven a su funcionamiento óptimo muy rápido es una población muy sana el peligro es que sabemos que jóvenes que presentan conducta suicida durante la pubertad y en la adolescencia tienen trayectorias de desarrollo comprometidas les va peor en la escuela se embarazan o tienen hijos más tempranos tienen más riesgo de abuso de sustancias tienen más riesgo de tener accidentes tienen más riesgo de tener compromisos de salud general entonces tenemos que prevenir no solamente por el costo humano y social de las conductas suicidas sino lo que continúa a la conducta suicida que es la reproducción de disfuncionalidad y de sufrimiento en nuestras comunidades en nuestros hogares en nuestras escuelas en Estados Unidos la base de la sociedad es el fascismo todas nuestras leyes y nuestras prácticas de interacción social a la escuela que tú vas la casa que puedes comprar el trabajo que tienes está determinado por el color de tu piel en gran parte y por ende para nosotros es muy importante comprender cómo el color de la piel y la etnia impactan las conductas suicidas Chile es un país muy culticultural muy diverso en su tamaño que ha tenido una historia complicada con ciertos grupos poblacionales muy resiliente pero también un país donde ha habido mucha violencia de Estado como en otros países latinoamericanos que ha afectado desproporcionalmente a ciertos grupos y no es casualidad que esos grupos tengan las tasas más altas de suicidio ¿dónde es donde hay más suicidio en Chile? ¿quién sabe? en el centro ¿en dónde? en los extremos de la mano exacto ¿y por qué será? ¿qué hay también ahí? eso podría ser también hay grandes proporciones de poblaciones indígenas que casualmente a lo largo de todo el mundo presentan las tasas más altas de muerte por suicidio ¿será de efecto genético? no es contexto histórico entonces es muy importante desde Chile conectarnos con otros que han trabajado con grupos étnicos por ejemplo Canadá tiene un trabajo muy bueno porque los canadenses han hecho de todo con las poblaciones indígenas genocidio cultural genocidio étnico y ahora se han dado cuenta que la violencia en las comunidades el alcoholismo la separación de la familia las enfermedades crónicas y las muertes por suicidio son altísimas no es casualidad tenemos que salirnos del modelo de pensar que el suicidio viene solo de la patología psiquiátrica el suicidio es una expresión de sufrimiento social y las comunidades más vulnerables que están sufriendo más tienen los altos índices de conducta suicidial el doctor Mario Valdivia que yo admiro profundamente y un pilar de la suicidología en Latinoamérica dijo hoy algo muy lindo dice tenemos que pensar cómo vamos a crear una sociedad donde valga la pena vivir para los jóvenes y es cierto nuestra temática del suicidio tiene que ver con eso estos jóvenes que están desesperanzados cómo van a cómo les vamos a decir que vale la pena vivir me gustaría compartir con ustedes muy brevemente dos teorías que explican la conducta suicida en jóvenes y que tienen mucha base en la ciencia que han sido muy demostradas no quiero que nos creemos en el abutimiento de los números de las tasas todas esas cosas no sirven para nada lo único que quiero destatar aquí es que en la teoría psicológica interpersonal del comportamiento suicidio que parece un trabalenguas hay dos estados psicológicos que preceden la conducta suicida que dan pie que este deseo de morir y la habilidad de llevar a cabo ese deseo tienen que estar presente para justificar una conducta suicida pero que el deseo de morir surge en dos estados psicológicos el primero de ellos es que la teoría se llama un sentido de pertenencias frustradas que en realidad refleja una profunda desconexión del mundo en el que vivimos de sentirnos rechazados de sentirnos que no no le importamos a nadie que si tengo un problema no tengo a nadie que se va a llamar o en el caso de las fuerzas armadas muy común el sentido de desconexión de la vulnerabilidad que yo puedo plantarme cuando soy fuerte y puedo contar de mis triunfos pero que no necesariamente se acepta que yo hable acerca de mis vulnerabilidades muy común eso en las ideas de masculinidad de que un hombre siempre tiene que estar fuerte y que no puede conectarse con sus sentimientos y en profesiones que demandan riesgo y que valoran el riesgo los carabineros los bomberos la gente de las fuerzas armadas donde siempre tienen que estar héroes y no estamos socializándolos para hablar de cuando se sienten muy deprimidos entonces primero desconexión y el otro estado emocional que tiene que estar presente para que haya deseo de morir es sentirse una carga para los demás muy común que se escuchen narrativas diciendo el mundo estaría mejor si yo no existiera soy inútil y la idea de que soy una carga y que nunca voy a cambiar pero eso no alcanza hay gente que vive su vida entera en depresión sintiéndose desconectado e incapaz lo que hace falta y eso es donde podemos intervenir a nivel comunitario y a nivel de familia es que personas que están en ese estado no adquieran la capacidad de atentar contra su vida ¿cómo se adquiere esa capacidad? socializándonos al uso de violencia que se convierta un chiste que cuando la persona está expuesta constantemente a violencia es como que ya no asusta más cuando ven que los conflictos se resuelven en violencia la violencia parece ser la solución y si se dirige la violencia hacia el otro también la puedo dirigir a mí mismo cuando me siento mal entonces podemos prevenir ¿cómo creamos un mundo donde vale la pena vivir? una comunidad una escuela donde vale la pena vivir e ir a ser un alumno o un hospital donde vale la pena vivir y trabajar ayudando a que la gente no vea violencia prevenir la adquisición de la capacidad de lastimarse a uno mismo dar buenas estrategias de resolución de conflictos que no impliquen la violencia y de maldad otro modelo teórico que es excelente y que ha sido demostrado que funciona para explicar las conductas suicidas de los jóvenes tiene que ver también con componentes evolutivos y culturales y como las familias funcionan muy importante ¿dónde viven los jóvenes aquí en este país? con sus familias ¿no es cierto? y vivimos largos periodos de tiempo con nuestras familias la gente no se muda de la casa a los 18 años normalmente en este país ¿no es cierto? quedamos muy apegados es muy importante sostener el funcionamiento de las familias pero aquí en este modelo de la teoría evolutiva ecológica de los intentos de suicidio de las jóvenes hay un componente muy importante que es el desarrollo evolutivo y ciertos factores que vienen ahí que no tienen que ver con cuestiones hormonales porque no hay suficiente base empírica tal vez haya una pista por ahí pero todavía no estamos muy seguros lo que sí dice es que la autonomía que se debe adquirir en la adolescencia eso de dejar de ser niñito y pasar a ser un adulto implica la adquisición de la autonomía de poder hacer decisiones y llevarlos a cabo y de la independencia y parte de la función de los padres es dar esa autonomía pero controladamente ¿cierto? es una tarea muy difícil poner límites ¿no? es en este contexto a nivel individual donde debemos ayudar a los adolescentes y a los jóvenes y a sus padres a manejar la autonomía no negarla sino ayudar sobre todo a los papás y a las mamás en familias tradicionales o a la abuelita o a la tía o a la persona que esté criando a la adolescente a negociar la autonomía para bajar el nivel de conflictos la tarea del adolescente no es dejar de demandar quiero hacer esto quiero tener pololo quiero decirme como quiero quiero llegar a las 3 de la mañana le dices que venga a las 10 de la noche llega a las 10 y 45 esa es la función de los adolescentes de ese esfuerzo ese empuje es lo que tienen que hacer la tarea en desafío que les pone la vida pero si se encuentran con padres que son que son abandónicos que dicen llega la hora que quieras o no, no, no ahí vemos un incremento de las conductas suicidas sobre todo en familias donde hay conflictos acerca de la autonomía y específicamente con niños porque los padres están aterrorizados y tienen todo el motivo ¿cómo reducimos conflicto evolutivo? enseñando a los padres a negociar y hablando por ejemplo de planificación familiar porque si no quieres que tu niña se embarace un día va a tener pololo o polola y hay que enseñarle a cuidarse no decirle que no y prohibir pero también la autonomía se tiene que ganar entonces y con intervención parental muy temprano en la vida en el jardín infantes en la salita de guarda ya podemos intervenir en reducir el conflicto y la atención a los cambios culturales que estamos viviendo todos en todo el mundo incluyendo nuestros cambios culturales a lo que los científicos no estamos estudiando bien porque va más rápido que la manera que desarrollamos ciencia que es las redes sociales que es todo un tema ¿no? hay cierta evidencia y hoy el doctor Valivia hablaba mucho más en el encuentro que tuvimos en la Universidad de Australia acerca de la evidencia de que hay cierto efecto de contagio pero es contagio en grupos que ya tienen riesgo que hay cierta vulnerabilidad ¿cómo cuidamos a los jóvenes que vienen con vulnerabilidad? ¿cómo intervenimos? fue muy interesante hoy tuvimos muchas preguntas buenísimas del público que atendió la noche y espero que estoy muy ansiosa de escuchar sus preguntas muchas preguntas de intervención ¿qué hacemos? ¿cuándo? ¿cómo digo esto? ¿cómo resuelvo aquello? ¿cómo hablamos con los padres? toda intervención ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? porque es un problema que tenemos ya está sucediendo en nuestras comunidades entonces yo voy a dar unas ideas generales y el desafío de que pensemos juntos de cómo comunicarnos acerca de esto a nivel individual el antídoto de las conductas suicidas en jóvenes y adolescentes es crear lazos y un sentido de pertenencia y de apoyo en la comunidad eso es el antídoto generar familias donde se puede hablar si en las familias no se puede hablar porque hay familias que uno quisiera que los jóvenes no tuvieran que vivir en esas casas entonces ofrecerles una escuela donde se puede hablar un maestro donde se puede hablar una parroquia en la que se puede hablar un club deportivo esa es la forma de prevenir las conductas suicidas a nivel individual y hacer prácticas de cuidar interpersonas la población chilena tiene alta vulnerabilidad de conductas suicidas ustedes están depende de las estadísticas segundo o tercero en el continente muy muy alto y hay muchos subregistros o sea que lo que se reporta es es más bajo de la realidad a nivel de familias la intervención en el espacio que estemos si estamos en la sala de emergencia si estamos en la consulta pediátrica si estamos en el aula si estamos como miembros de una parroquia si estamos en un club deportivo la intervención es ayudar a las familias a resolver conflictos con jóvenes y adolescentes y escucharse muy difícil pero hay técnicas bien sencillas y buenísimas a nivel comunitario técnicas en la escuela que funciona hay mucha violencia en la escuela ¿no es cierto? ¿se ha notado eso? el bullying el acoso de los niños la violencia física mucha mucha violencia la prevención del suicidio en nuestras comunidades tiene que ver con prácticas de restauración del respeto por cada uno y del diálogo hay una intervención que está demostrada reduce la violencia aumenta el presentismo en las escuelas aumenta las notas de los niños y reduce la conducta suicida en escuelas que se llama justicia restaurativa justicia reparadora que es pedir disculpas donde el victimario y la víctima que suelen cambiar roles se piden perdón de una manera muy muy suave de una manera muy cariñosa pedirse perdón reduce problemas de violencia en la escuela les invito a aquellos que están en educación a revisar la práctica estoy feliz de compartir literatura es súper súper efectiva y requiere bajísimos recursos pedir perdón no cuesta dinero el agresor debe escuchar al victimario a la víctima y la víctima debe escuchar al agresor exacto exacto pero como es restaurativa el agresor también debe desarrollar la capacidad de comprender por qué le pegó al niño o por qué le hizo bullying de dónde está viniendo y sabemos que la mayoría de los niños que son violentos en la escuela o que abusan a sus compañeritos física emocionalmente o sexualmente han vivido alguna forma de violencia sea como testigos o como víctimas entonces también permite como atar la conducta yo no soy defectuoso no soy malo pero a veces no sé qué hacer con mi enojo porque he visto estas situaciones y entonces busco pasárselo a otro y rompe esa cadena desarrolla empatía hacia el otro reduce también el círculo de la victimización donde yo soy víctima pasiva y tú me debes sino que yo soy un miembro activo de este vínculo donde no solo debo escuchar tus disculpas y te debo decir cómo me afectó tu conducta a mí cómo me sentí cuando me volví a la casa cuánto miedo tengo de volver a la escuela pero también debo escuchar de dónde viene eso para que la próxima vez yo no sea pasivo sino que te ayude y te diga si te peleaste con tu mamá o tu papá no es culpa mía pero cuéntame cómo te sientes cambia totalmente vuelve a los dos componentes del vínculo en activos sujetos de la interacción y reduce la violencia en la escuela de una manera extraordinaria entonces en comunidades de jóvenes y adolescentes ¿cómo reducimos? reducimos generando comunidades donde vale la pena vivir donde yo no tengo miedo de otros donde no hay violencia son ideales pero se puede hacer práctica se puede practicar y se puede practicar con los recursos que tenemos no necesitamos computadoras gigantescas no necesitamos inversiones millonarias sino que hay recursos de intervención que reducen la violencia y sabemos que se reduce la conducta suicida y finalmente en políticas públicas Chile está avanzadísimo en política pública de prevención del suicidio en el 2013 publicaron el programa nacional de prevención del suicidio que fue creado por el MinSAL disculpen en colaboración con científicos chilenos y gente de la salud pública de Chile que tiene seis recomendaciones específicas les recomiendo que lo busquen en internet que se lo bajen y que lo revisen porque tiene técnicas muy simples que podemos implementar en nuestras casas en nuestros hogares en nuestras comunidades de prevención del suicidio no es esperar que venga desde arriba desde el gobierno de turno si lo implementa si no lo implementa sino que tiene ideas de cómo conversar acerca de este y qué tipo de intervenciones podemos hacer les agradezco su atención y estoy muy curiosa de sus preguntas esta es mi información de contacto por favor me mandan un email también si quieren continuar la conversación después de hoy muchas gracias ¿cómo? uh, gracias ¿quién se anima a preguntas? nombró al principio que los adolescentes los niños que tienen estas conductas suicidas tienden a hacerse daño a ellos mismos como cortándose o quemándose pero ¿qué pasa cuando ya nosotros la gente ya es grande y busca estas situaciones donde se hace daño? por ejemplo la gente que se hace tatuajes yo siempre te digo como que tiende a pensar que no sé hacerse un tatuaje no debe ser muy duele debe doler mucho entonces ¿qué pasa con eso? no sé han pensado como que también puede ser como una manera de escapar pero como uno ya es grande no tiene estos arrebatos que tienen los adolescentes quizás sea como una conducta suicida o una conducta de querer escapar del momento o es algo que ya está como tan yo creo que todo hay que ¿cómo está el tema de los tatuajes aquí en Chile? porque es la segunda pregunta del día de los tatuajes ¿ya hay mucha prohibición y tabú alrededor de los tatuajes? no para nada está súper como está aumentando está normalizado ok interesante para la segunda vez que me preocupan pero yo no veo tanto tatuaje como veo no sé si es porque hace frío y ustedes están todos tatuados pero con en cubiertos allá están tatuados los jóvenes están tatuados de arriba para abajo muchos de ellos yo contaba esta mañana que una de mis pacientes que se cortaba fue un triunfo uno de los pocos casos donde yo puedo decir fue un triunfo clínico que transicionó del corte al tatuaje hay algo en la marca del cuerpo el cuerpo permite canalizar nuestro espacio y nos permite comunicar cosas el tatuaje debe ser entendido en el contexto sociocultural en que se produce con las variaciones entonces por ejemplo en Estados Unidos la cultura del tatuaje estaba muy asociada al Navy ¿cómo le dicen al Navy a ustedes? a la a la Marina los soldados muy tatuados se acuerdan como los piratas los soldados muy tatuados y la población carcelaria era una cosa de cultura muy de la masculinidad ahora se tatúa todo el mundo ha cambiado pero es una margen en el cuerpo que normalmente está cargada de significado muchas personas se tatúan en un momento de algo que tiene su primer hijo que hay un cambio o que se juntan con un color que se quieren casar y se tatúan un corazoncito en la mano de todo entonces ¿cómo debe ser comprendido el tatuaje dentro de la historia individual de un sujeto en un contexto sociocultural específico? no se puede hacer una generalización pero sí si tú quieres escríbeme que tengo literatura porque es un tema que a mí me interesa gracias muy bien hacemos por aquí empezamos mientras que ya gracias no estamos viviendo una época completamente de transición ¿de qué? una época de transición en todos los ámbitos políticos económicos espirituales laborales académicos entonces la juventud ¿qué imagen tiene? ¿qué icono? hoy día no tiene icono no hay un ideal no tiene donde a quien seguir tiene puras figuras iconos que están de hoy día y aparecen en dos años pero no hay un ideal profundo y también como usted dice el sexo de la mujer la mujer hoy día ha tomado un rol importantísimo dentro de la sociedad porque ha tomado campos que antes no lo tenían y hoy día está peleando con el macho por decir así dependiendo con el hombre en distintas áreas y todo eso es una amalgama de situaciones de que estamos viviendo una transformación profunda ¿cómo lo ve usted? bueno una pregunta filosófica y perdón si yo no coincido yo no veo que estoy peleando con los hombres yo estoy trabajando con los hombres y que la función social de la mujer ha cambiado pero la función de crear a los niños de antes y de planchar la camisa era importantísima también que ha sido un momento diferente histórico si es un momento de cambio importante y si también hablamos bueno tal vez de las ideas de que no hay figuras pero vivimos una cultura mucho más transitoria y las figuras de los niños son sus pares hoy en día no son los adultos bueno seamos los adultos le voy a decir una cosa que me dice mi hermana siempre cuando yo protesto de gente joven y me dice sé el adulto que tú necesitabas cuando eras pequeña seamos nosotros los adultos que queremos ser que los jóvenes vean buen modelo en nosotros que los tratamos bien que los escuchamos seamos nosotros eso requiere trabajo y compromiso en realidad como dentro de los comentarios que más no se escucha estoy media afónica pero que me llamaron la atención es como esta relación entre factor de riesgo como psicopatología no necesariamente tener una psicopatología de salud mental o psiquiatría con el tema del suicidio pero dentro de los mismos estudios existe directamente una asociación quizá no directa pero proporcional en cuanto a patologías de salud mental y también dentro de estos factores más contextuales que no lo había visualizado con el tema étnico por lo menos en Chile que me pareció súper interesante pero más que nada la relación era qué pasaba quizá en otro contexto como en relación con Chile de cuáles eran los factores que inciden para que un joven niño, adulto adulto mayor que es muy poca la probabilidad o quizá si exista llegue a tomar esta decisión buenísima pregunta en salud pública y en medicina y en psicología y en trabajo social y en educación hablamos de factores de riesgo ¿qué son los factores de riesgo? nos referimos con ellos a ciertas experiencias o cuestiones contextuales que incrementan el riesgo de producir algo por ejemplo el factor de riesgo de que yo vuelva a mi casa en Estados Unidos sin que me entre la ropa es que siga comiendo comida deliciosa chilena es un factor de riesgo porque aquí el pan es muy rico los quesos son muy rico es un factor de riesgo de que engorde ¿sí? ahora hay factor de protección ¿no es cierto? los factores de protección pueden compensar aún más los factores de riesgo por ejemplo mi autocontrol es un factor de protección o hacer ejercicio otro factor de protección ahora bien los modelos de factores de riesgo tienen un pequeño problemita que hay confusión en muchos de nosotros acerca de causalidad y correlación dos términos técnicos de las estadísticas ¿qué es la correlación? vemos un factor de riesgo aquí que vibra está presente y vemos conductas suicidas y pensamos que como los dos están presentes en el mismo momento en una población uno causa el otro ¿sí? cuando en realidad están solamente asociados son como parientes pero no causa uno el otro les voy a dar un ejemplo de la correlación perfecta helado de vainilla y homicidios es una correlación perfecta porque en el verano que hay más venta de helado de vainilla cuando hace calor hay mucho más homicidios ahora bien les voy a decir otra correlación perfecta pan dulce ¿cómo le dicen el pan dulce de navidad a ustedes? pan dulce y violencia doméstica la venta de pan dulce y violencia doméstica porque pan dulce se come más en invierno perdón en las navidades en Estados Unidos se come más cuando estamos ensagrados y cuando estamos ensagrados en la casa hay más violencia doméstica son dos correlaciones perfectas pero el pan dulce no causa la violencia doméstica ni el helado de vainilla en los homicidios ahora bien en factores universales de conducta suicida sabemos que hay psicopatología importante por ejemplo esquizofrenia es un factor de riesgo para la conducta suicida el trastorno bipolar es un riesgo pero no el trastorno bipolar en el episodio depresivo en el episodio maníaco la gente está más energizada ok más impulsiva depresión es un factor de riesgo muy asociado pero impulsividad también entonces si pensamos que todos los jóvenes que intentan suicidarse están todos deprimidos decaídos y no prestamos atención a los riesgos de los jóvenes que son violentos que tienen factores de conducta y de impulsividad estamos olvidándonos que el 50% de los intentos de suicidio son de jóvenes con problemas de impulsividad y desatendemos a esos jóvenes entonces tenemos que comprender factores universales los índices de conducta suicida están subiendo sin embargo la prevalencia del trastorno bipolar y trastorno esquizofrénico es la misma tenemos que entender cómo están funcionando factores contextuales por eso pedimos que haya estudios que comparen para identificar factores universales por ejemplo la impulsividad el alcoholismo la depresión y factores contextuales que está pasando en la historia de esta comunidad y por otra parte debo decir que históricamente el argumento de que suicidio solo aparece en presencia de psicopatología no funciona porque una causa muy importante de muerte de la gente que había sobrevivido a las cámaras de gas de Auschwitz o sea que no había sido elegida era tirarse contra las rejas electrificadas suicidarse hay contextos donde gente que sana elige no tolerar vivir más sí sí Carolina hola hola Marcelo hola Marcelo Carolina tengo dos consultas la primera tiene relación con los episodios de suicida y los climas y los climas las estaciones del año escuchaba una psiquiatra que ella comentaba la otra vez que acá en Chile paradójicamente las altas tasas de suicidio no son en invierno sino que en primavera y ella decía que ella tenía una teoría que decía que el solcito de primavera le da el impulso al suicida para lograr el suicidio esa es una pregunta y la otra pregunta ¿cómo relacionas tú el suicidio con esta gente que discúlpeme la palabra si me equivoco inmolan que esta gente que se se coloca una bomba digamos y por una religión etcétera ¿cómo se entiende desde ahí el suicidio por favor? bueno son preguntas dificilísimas las dos así que voy a dar una respuesta media más o menos pero la teoría de la depresión y el suicidio la depresión y el clima o el clima la depresión y el suicidio es una teoría que tiene evidencia contradictoria por ejemplo se dice que en climas invernales así oscuros tenemos poca vitamina D que la deficiencia en vitamina D causa depresión además en climas muy fríos se toma más alcohol los buzos tienen índices altísimos de suicidio pero los buzos han tenido terrorismo de estado por décadas y la teoría psicodinámica de por qué es cierto que en Estados Unidos también hay mucho más suicidios de la primavera que por ejemplo lo que se decía antes que era todo alrededor de Navidad y Año Nuevo que la gente se deprimía porque no los invitaban a ninguna fiesta no han conocido a mis parientes políticos por eso yo agradecida si no me invitan porque bueno los psicodinámicos dicen que es porque todo renace menos la persona que está deprimida y que la promesa del renacimiento no se cumple esos son factores muy individuales hay variaciones si si se ve a veces por clima a veces no hay gente en el Caribe también se suicida por ejemplo Cuba tiene uno de los índices más altos de suicidio en el mundo y te digo la verdad el clima de Cuba es una maravilla y nos falta el solcito al contrario ok entonces hay que tomarlo con pinzas esa información hay que ver por ejemplo las estadísticas aquí en Bolivia qué está pasando cuándo es más cuándo es menos y hacer campaña definida durante esa temporada porque es una temporada óptima donde la gente va a estar más consiguiente de eso y la inmolación mira yo el año hace dos años tuve en Argentina una conferencia y tenemos en Córdoba la ciudad donde yo me crié un hospital del quemado y vino gente de la emergencia a decirnos que el 50% de las admisiones de periódicas eran por intento de suicidio con alcohol puro y que además de desfigurantes la tasa de mortalidad era altísima y las consecuencias por siempre yo no sabía eso sabía de India y eso entonces esos son factores esos son fenómenos donde hay que prestar mucha atención a los factores socioculturales en ciertos contextos la inmolación por ejemplo los excedentes los que habíamos de los budistas que se prendían fuego en Vietnam respondían a contextos socioculturales y al mecanismo de la cultura que permiten expresar la protesta aquí aceptamos que cuando hay protesta pública se tomen las universidades en otros lugares eso no está aceptado o sea la cultura ofrece modos de relacionarnos de expresar de sentimientos y modos extremos pero por ejemplo el movimiento de ISIS eso es promesas de si te inmolas de que vas a ir a no sé dónde y te van a dar no sé qué cosa de santidad de bueno son fenómenos muy contextuales que hay que comprender la antropología es muy buena en dar información acerca de eso ¿hacemos una aquí y después de aclarir? hola hola mi nombre es Camila quería hacer una pregunta con respecto yo trabajo en un centro de salud familiar y bueno hemos visto o yo he visto en mi corto tiempo de trabajo cómo está implementando el sistema familiar por ejemplo en el tema de salud mental trabajar en conjunto con asistentes sociales con psicólogos sobre todo en niños en adolescentes es súper importante mi duda es con respecto a cómo hacemos para aplicar quizás un sistema un poco más comunitario que dentro de todo empecemos a trabajar junto con los colegios para esta salud crearla y construirla entre todas y todos porque por ejemplo hoy día tenía un caso de un chico que tenía bastantes problemas en su casa familiar y eso lo podemos abordar brindarle herramientas a este chico brindarle herramientas a su familia pero cómo llego a trabajar en conjunto al colegio si existiera alguna experiencia de trabajo que me pudiera comunicar quizás comunicación con profesionales comunicación entre los padres alguna experiencia sería bastante ayuda para mi trabajo ¿en qué colegio estás? no, yo no estoy en colegio perdona, el CESPAN ¿dónde estás tú? ¿cómo es tu institución el nombre? CESPAN Corte y Sabat ¿alguien tiene conexión con el CESPAN Corte y Sabat? ¿algún profesional? Corte y Sabat Corte y Sabat perdón la sordera la edad ¿alguien conoce? ¿tú conoces? tienen que ponerse a hablar entre ustedes dos ¿sí? y a pensar estrategias comunitarias y decir ¡ay! yo conozco a aquel médico que era bueno le mandamos un paciente y nos resolucionó el problema hoy la directora que tengo mi jefa es pésima buenísima es una maravilla ¿me escucha? ¿no me escucha? nos sentemos a desarrollar un protocolo a ver ¿qué experiencia tiene otro que ha trabajado en un centro como yo? así se empieza y te recomiendo el Programa Nacional de Prevención del Suicidio porque tienes estrategias comunitarias ahí ¿qué se puede hacer? mesa de expertos mesa interdisciplinaria ¿cómo empiezo? empiezas hablando con gente que está preocupada acerca de lo mismo y te conectas con expertos en la academia y expertos que tienen más experiencia en tu lugar de trabajo y preguntas el suicidio demanda de nosotros que no seamos tímidos que no nos quedemos en siglos ¡ay! yo estoy en educación no toco a lo de salud ¡ay! yo estoy en salud no voy a la escuela no hay que comunicarnos entre todos la comunicación es el antídoto contra las conductas suicidas es un poco en relación a lo mismo he tenido como experiencia en he tenido un poco de experiencia en el manejo del suicidio en el adulto mayor con los círculos de escucha ¿con con? con círculos de escucha ¿qué son los círculos de escucha? son estas modalidades en las que generalmente se intenta generar un monitor o existe un monitor y que alrededor de ese monitor se forman círculos de conversación en los que una persona expresa el problema que tiene el resto escucha y finalmente después se trata de llegar a una solución en conjunto o simplemente en algunos casos escuchar y escuchar ayuda es que por eso mismo no sé si hay experiencia o literatura que hable como de algo parecido o una dinámica parecida pero en adolescente me imagino o sea el término técnico de círculo de escucha es la primera vez que lo veo el trabajo interdisciplinario mucha literatura y hay muchas estrategias de intervenciones porque esto requiere muchos niveles de intervención del psiquiatra de la maestra y todos tenemos roles diferentes de la trabajadora social lo que nosotros llamamos manager de casos que coordina el servicio los jóvenes que presentan conducta suicida tienden a repetirla entonces para romper ese hoy hablaba el doctor Tomás Baden acerca de la experiencia que ellos han desarrollado en la unidad de crisis en que trabajan que tienen un muy efectivo para reducir las conductas suicidas entonces como los pasos de la ciencia somos tan lentos hay que comunicar contactan al doctor Baden dile hey escuché ahí que ustedes tienen una intervención muy efectiva que es lo que están haciendo a quien me puedes recomendar para hablar requiere comunidad y diálogo ya te vemos vamos a hacer uno acá había uno acá ¿cómo andamos de tiempo? acá 10 minutos ok acá el fondo y después una ahí ah ya mucho gusto Carolina darte las gracias por por la charla ¿cierto? muy completa y mi pregunta va ¿cierto? en los casos de por ejemplo una comunidad Mapuche Huichi ¿cierto? muchos familiares de esa comunidad tenían que atravesar un lago para ir a la escuela y esa lancha ¿cierto? se destruye y los niños mueren esa comunidad ¿cierto? es abogada desde un punto de vista México ¿cierto? porque se deriva mucha patología y y también ideación ¿cierto? suicida y la propuesta pública fue psiquiatría comunista ¿cierto? con antidepresiva la población y van a estar bajo control respecto a eso ¿cierto? ¿qué propondría usted ¿cierto? como un experto en esta área ¿dónde poder enfocarse? ¿cómo distribuir esto? porque el alcance ¿cierto? biomédico no es solamente la respuesta ¿cierto? y y esas personas fueron indemnizadas ¿cierto? pero aún así ¿cierto? esto continúa y se da vuelta y se repite y se repite y se han hecho muchas intervenciones desde el lado ¿cierto? médico ¿cierto? dupla incluso pero esto continúa en el tiempo ¿cierto? ¿qué puede romper este círculo? ¿qué puede ¿qué fenómenos se está no voy a contestar mucho porque no sé del caso y sería irresponsable de mi parte decir yo diría que ¿qué podemos aprender de esa experiencia que funcionó y que no funcionó? entonces después de una tragedia tenemos intervención aguda crisis ¿no es cierto? que requiere componentes de atención de la salud del malestar físico que viene pero también sabemos de nuestros colegas en la Cruz Roja y por ejemplo en la Fundación Tierra de Esperanza hay un equipo que está entrenado para responder a crisis climáticas después de un terremoto hay mucha incidencia de suicidio sube para arriba entonces debemos incluir en esos profesionales intervención de suicidio y además las historias de nuestras poblaciones indígenas son historias muy difíciles de separación de trauma histórico histórico y cultural hay muchos antropólogos y sociólogos que creen que situaciones de desarrollo cultural y de trauma complejo en comunidades por ejemplo comunidades muy violentadas comunidades por ejemplo como en México donde hay mucho homicidio mucha droga están asociadas con más incidencia de suicidio sí son temas muy difíciles de estudiar porque hay muchas variables en el medio y los científicos nos gusta tener poquitas variables así podemos controlar la cosa lindo pero la verdad que la vida es muy compleja pero desde mi propia perspectiva y desde mi trabajo el trauma complejo y el trauma histórico predisponen e incrementan la vulnerabilidad en el momento de las conductas suicidas algo que este plan nacional no está hablando mucho yo quería preguntarle respecto a la equipos de manejo de crisis no sé si usted tendrá alguna experiencia en intervención en equipos de manejo de crisis porque resulta que en lo personal me ha tocado trabajar o ser parte de ciertos equipos y resulta que realmente uno no está preparado para enfrentarse a estas situaciones y uno tiene que llegar a hacer la primera intervención que creo que a mi juicio es una de las más importantes en distintas situaciones terremotos incendios etcétera etcétera entonces me gustaría saber si usted tiene alguna experiencia en eso y cuáles son sus conclusiones bueno yo te voy a dar por el lado de Cruz Roja a mi me tocó también antes de estar en el lago Maywey cuando se hundieron las barcasas me tocó ir a buscar los parientes que llegaron con los cuerpos ahí se da la situación de cómo incluso trabajar con esos parientes que se vienen bajando en helicóptero gracias a toda esa intervención el año 2010 vino el terremoto todos los chilenos fuimos afectados yo como Cruz Roja vivía algo que fue bien chocante de parte de mi propia institución y soy bien crítico llegaron los equipos de respuesta de emergencia desde España el grupo venía a intervenir en Concepción especialmente en un momento yo me quedé me largué a llorar pero reventé ¿cuál fue el problema? primero lo que tú dices las mismas instituciones que vamos a ayudar a rescatar que ponemos al hombre y todo este tema no estamos preparados uno para ir para allá lo primero que hay que hacer es tener el autocuidado ¿qué se nos enseñó a nosotros en el socorrismo? primero preocupa tu familia ¿está bien? ¿estás ok? parte ahí recién puedes ir cuando tú tienes una seguridad que a tu gente no le va a pasar nada pero por otro lado es frustrante cuando tu propia institución no te prepara no te da las herramientas ¿qué me pasó a mí? al otro día cuando yo estaba relajado cuando ya temblaba yo igual salía corriendo para afuera porque le tengo miedo a los temblores resulta que me retó el director nacional de socorro y yo me lié con él le dije ese es como y lo fui a acusar con la gente de España ¿y ahí qué pasó? se hizo una intervención entonces esto te lo comento porque tú hablas de planes nacionales de presión de suicidio pero no hay planes nacionales para ir en apoyo de la Armada que ellos en un momento yo creo no sé si te ha tocado rescatar un cuerpo que lleva dos, tres, cuatro días y que la carne se deshace y eso es un choc lo único que voy a hacer es la fundación mi experiencia indirecta hay un equipo que tiene mucha capacidad y que está muy entrenado para lidiar que es el know-how ya saben cómo hacerlo y literatura de lo que llamamos post-vención que es post-muerte post-suicidio cómo intervenimos bien organizado con planes bien y lo último que me parece que es importante rescatar porque el tiempo parece que se está cayendo el cielo y vamos a tener que buscar ayuda tenemos la cruz hoja acá qué suerte es lo siguiente cuidar al cuidador cuidar a la maestra cuidar a la psiquiatra cuidar al pediatra cuidar a la psicóloga la trabajadora social al director de la escuela porque estos son temas muy tensionantes muy preocupantes que tenemos que estar en equipos que nos cuiden y cuidarnos entre nosotros como un modelo de cuidar a nuestras comunidades tenemos que demandar trabajar en lugares que nos cuiden porque estamos en la trinchera están criticando los bomberos nos dicen que por qué no llegan que por qué no sacaron pero escuchando muchas veces eso y hace un poco el día alguien dijo que el que vamos a ver tiene que saber esto y dice no es un tipo de bien en tu cuerpo como el día de hoy yo creo que a lo mejor hay un cargo de lugares donde puedes captar a la planta a la bomba es más es un derecho a responsabilidad y contactar con el trabajo con el tiempo o llamar a la persona lo vamos a conversar cuando cerramos así respetamos el espacio y los tiempos de todos les invito a que continuemos la conversación ahora que se estaba poniendo lindo pero vamos a respetar los horarios del Club La Unión que nos ha invitado y de la Universidad de la Universidad y del personal aquí muchas gracias quiero en nombre de la Universidad de la Real Esperanza agradecerle a la doctora Haussmann que te pongas aquí por esta reunión y obviamente a la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad que convoca a la Embajada de Estados Unidos que nos permite y nos acompaña y que Carolina esté acá en la American Corner y dije a la Universidad de la Universidad de la Universidad en primer lugar solo para complementar lo que Carolina dice ella es una de nuestras expertas en la Fundación la Fundación que referencia creó después del 2010 la unidad de gestión de riesgo de desastre Chile no obstante todos los desastres naturales que vive no había logrado avanzar hasta el punto que ya estamos llegando ahora la semana pasada se aprobó el nuevo manual para gestión de riesgo de desastre del MinSAL y hay que prepararse para lo que va a venir de manera imprevista que esperamos que nunca venga pero que cuando venga estemos preparados el autocuidado es un tema clave lo que decía no alcanzo a leer ese grado no sé si es capitán teniente ya estoy borroso de los ojos lo que decía el teniente ahí hay que estar preparado en Tierra Esperanza nosotros todos los días trabajamos con tragedia atendemos a más de 5.700 niños niñas jóvenes que son maltratados vulnerados abusados han consumido drogas están privados de libertad etc. y cuidamos a los equipos ese es un gran desafío y creo que como resumen de todo lo que hemos ido trabajando en este largo día que comenzamos temprano en la magna en la austral lo que recupera a las personas lo que evita el suicidio es el vínculo es el vínculo quiéranse escúchense que son padres vayan y pregunten a sus hijos ¿cómo están? háganles sentir a sus hijos que ustedes están ahí con los adolescentes tengo una experiencia nítida hay que avisarles que uno está allí no se entrometan no escarben donde no deben prepárense si tienen hijas adolescentes de 15 años lo más probable estadísticamente que estén teniendo sexo a pesar de ustedes y si no las mujeres mayores acá haga memoria señora como dice la canción cuánto esfuerzo hicieron sus madres por protegerlas de no tener sexo fuera de tiempo y sin embargo lo hicieron igual entonces preocúpense convencen generen espacio los adolescentes necesitan gente que les escuche pero cuando ellos quieran hablar y respecto a los adultos mayores que alguien mencionó que también es una población de riesgo por la soledad mi madre ya cuenta 87 años y contando y espera llegar hasta los 100 le regalé un libro de cultura japonesa que dice cómo vivir 100 años descubrió que el arroz es un buen alimento y hizo deducciones cuando estás enfermo en la guata te dan agua de arroz entonces algo debe ayudar bueno mi madre hace muchísimos años tiene un grupo de amigas que se vienen juntando todos los lunes todos los lunes del año cuando eran más jóvenes paraban en diciembre y volvían en marzo y yo lo observé hace unos años y me decía madre es riesgoso pero cuando tú vuelvas en marzo te van a faltar tres viejas la gente se muere entonces háganlo periódico continuo se juntan todos los lunes hablé por teléfono con ellas me dice el próximo lunes que es feriado vamos a juntarnos igual entonces el vínculo es lo que previene uno en todos Carolina les había dicho todos alguna vez tuvimos una ideación suicida se va todo hasta la mierda me muero y se acabó todos y si el que nadie la tenía ese es el anomalo de aquí era mirarlo pero yo aprendí mucho con ella todos hemos ella me enseñó eso entonces el tema es cómo zafamos de ahí cuando conversamos con alguien cuando vemos que lo nuestro es compartible que puedo ir con otro ¿por qué estamos promoviendo esto? porque nuestros jóvenes los que atendemos en Fundación Terra Esperanza lo pasan mal ellos parten con un handicap mi hijo probablemente esté en el más bajo del riesgo tiene un papá que lo quiere una mamá que lo quiere una hermana que lo molesta tiene muchos amigos su vida es buena entonces está en riesgo bajito casi cero sin embargo los muchachos que atendemos en la Fundación tienen un riesgo más elevado no tienen padres que les escuchen la pasan mal consumen drogas han estado presos los maltratan entonces el riesgo es alto pero el ángel de la muerte de repente decide pararse sobre cualquiera de nosotros ojalá que cuando se pare sobre alguno de nosotros haya alguien cerca hablen lleguen a su casa abracen a la gente que aman llamen a la gente que aman por teléfono avísenle como dice el humorista saluden a su mujer llamen por teléfono hablen abrácense tómense de las manos nosotros tenemos una campaña en la Fundación de Buen Trato Carolina le dijo los adolescentes están hechos para romper vínculos para romper barreras no vínculos bueno los vínculos también los patean pero quieren probar acuérdense cuando éramos chiquitos y gritábamos ¡Mamá! y la mamá decía ¿qué? nada era solamente un testeo para saber si estabas ahí nosotros cada vez que podemos decimos Carolina y nos contesta en el whatsapp en el video conversamos les agradezco a la Universidad Austral al Club de la Unión por acogernos y cuenten con Fundación Tierra de Esperanza ojalá que haya muchas más reuniones como esta en donde ustedes se vinculen y se amen ojalá se amen matrimonios parejas acá si alguien no conoce a alguien diga yo no te conozco a ti me gustaría conocer y vayan sean proactivos ahora que hay libertad sean proactivos sean felices Carolina muchas gracias buenas noches muchas gracias a don Pedro bueno quiero agradecer a todos los asistentes esta noche por acompañarnos con estas condiciones climáticas 100 personas en una actividad de divulgación científica para la comunidad para mí es la mayor felicidad de que estén ustedes acá escuchando compartiendo así que muchas gracias queremos dejar los invitados para la próxima sesión el 31 de julio con la doctora Judith que va a hablar acerca de las baterías se venden por separado el paradigma del litio en Chile vamos a hablar acerca del litio ella es del Instituto de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Austral de Chile para los que no conocen para los que no conocen esta actividad hay unas listas que andan dando vueltas los que quieran recibir la invitación directa por favor anoten su correo electrónico de forma clara y agradecer nuevamente al Club de la Unión a la Radio Biodío a la Embajada de Estados Unidos a la American Corner a la Fundación Tierra Esperanza y por supuesto a Carolina por estar esta noche con nosotros así que muchas gracias muchas gracias